Dios mío, ¿cómo está tu pareja en términos eléctricos? Buenas Tu pareja, tu pareja en términos eléctricos, ¿cómo está? Buenas Aló, buenas Aló, buenas Se cae, buenas Bien, mi hermano, ¿quién me habla? El taxista El taxista, ¿de dónde me habla el taxista? Yo lo he de la Lincoln con Porfirio Regela, está suave aquí ahora Está suave, taxista dime, ¿cómo anda? Ay, Jorge, tú no sabes qué El asunto eléctrico mío, hubo un problema por el aire ¿Cómo, Bastián, qué pasó? En la noche yo intentaba prenderlo Y nunca se prendía ¿Pero tú, loco, por prender el aire y el aire no prendía? No prendía, yo con calor del carajo Después de tres meses de eso, Jorge Agarró y en la mañana no aguanté el calor Y hubo un cortocircuito No Sí, Jorge Y tuve que cancelar el contrato ¿Qué pasó, Jorge? ¿Qué pasó? Que yo me quedé brillado, sin luz Sin luz Una vela Sí Porque cancelé el contrato Comentariamente ¿Canceles el contrato, eso, lógico? Fui, el contrato mío era de Eresul Ajá Y saqué uno y me separé en Eres Norte Sí Ay, Jorge ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Después de tener el contrato en Eres Norte El contrato de Eresul me llamaron Que querían llegar a un acuerdo de pago ¿Qué? ¿Entiendes? No, 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 no O sea, venga, vamos a poner una cosa Un acuerdo de pago ¿Y qué pasó? Un acuerdo de pago porque usted es una persona que pagaba tiempo ¿Tenía? Un fallito Pero que el fallo fue de Eresul Un fallito ¿Y entonces, entonces, hermano, qué pasó? Jochi, a mí me gustaba el contrato de Eres Norte De Eres Norte, exactamente Sí, el dao lo sucio Cancelé Cancelé de Eresul O sea, cancelaste de Eresul Pero no hiciste el acuerdo de pago ¿No lo hiciste? No, hice el acuerdo de pago Cancelé de Eresul y volví para Eres Norte Ah, ok No, 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 no Él estaba en Eresul, solo fue de Eres Norte Ajá Fue hacer negocio con Eresul Pero se quedó en Eres Norte Ok, ¿y entonces? ¿Qué pasa, Jochi? Ya yo estoy bien con Eres Norte Tranquilo, se resolvió todo El aire se prendía 24 horas Bien, ok Ay, Jochi Eresul a los dos años me llama ¿Qué? Que hay dos contraticos chiquitos por ahí ¿Qué te voy a hacer con ellos? ¡Ay! ¡No! ¿En serio, Jochi? ¿A los dos años? ¿A los dos años? A los dos años, Jochi ¿Qué? Fue el mismo día que se le acabó el contrato, los dos ¡Diablo! ¡Ay, diva! ¡Ah, el diablo! El diablo está en el infierno, está dando vuelta en la calle Dice, ay, pero mira esto Esto está tranquilo Lo bueno, Jochi Que el contrato que me llamó a Eresul Me dijo que no, que estaba bien Que el contrato se pagaba solo Ajá Que nada más lo llamaron para que lo supiera No, lo dejo, bye Bye Bien Que nada más lo llamaron para que lo supiera Que la compañía asumía Asumía el fallo Pero por lo menos para que se sienta Para que supiera que él tenía esos dos transformadores Lo desconectaron por una investigación De un consumo eterno Tres semanas de investigación, Jochi Y ayer sintió una chipita Y fue con los dos abanicos Y le dijeron De mano abanico le toca a usted Abanico de mano Ahí sí es triste, mi hermano Como una mano Dios mío Dice el amigo Medrano Me está escribiendo Medrano Dice que Dice el profesor Medrano Profesor Que hay un gancho de pasar una extensión Con una vecina nueva Esos ganchos son para caer Son de vecina nueva y esos ganchos son para caer ¿Por qué es que le gustan tanto pasar extensión? Yo no le paso extensión a nadie Vecino, no tengo lujo A esa vecina Dice que le pasó una extensión Era vecina nueva Y ya va para cuatro años Y ya todo inversor de dos kilos ¿Cómo? Sí, ha pasado Ah, pero fue una extensión Fue la extensión Señores, que este muchacho no coge en cabrón Esa extensión le pusieron Los clavitos que le ponen Vamos a mover el cable De verdad Sí, que quedan fijas La uñita J.L. Mato Dice que él tiene una planta ensamblada en Curacao ¿Qué? Pero de una compañía dominicana La planta está en Curacao Pero la compañía dominicana No importa Claro, se importa Y dice él Ay, qué plantita que me ha salido buena Ah, pero así sí Por esa plantita paga ticket Yo no sé Habría que preguntar ¿Incluye el ticket? Sería bueno ¿Sabes? ¿Incluye el ticket? J.L. Mato que nos escriba No, no Y para saber si el mantenimiento Se den curacao O lo traen aquí O lo traen aquí Puerta a puerta Yo tengo una amiga Tú nos planticas así La planta baja de España A una islita de esa Ay, Dios mío Ey, pero bien Y ella cruza de aquí para allá Señores ¿Y cómo que se dan esos? Esas conexiones así De isla a isla Sigan ahí Que se van a electrocutar Sigan conectando Y de continente a continente ¿Cómo está la luz por Puerto Rico, compadre? Ah, en Puerto Rico hay luz Sí, esto no se va A su camisa divertido con Hochi La pista se enciende con el mambo de El hijo de Juana Y con el merengue típico de Jason Guzmán Continuamos disfrutando del día más divertido Con una descarga de humor En Entrevista Divertida Recibimos al Mayimbe Fernando Villalona Y en el pari urbano Gozamos con lo nuevo de Buloba